Bueno, vamos a hacer la segunda parte de la clase de la sección de gravedad. Y entonces pues estábamos en esta parte de gravedad y la energía potencial gravitacional. Seguimos con el PowerPoint, que estábamos dándolo otra vez. Y entonces pues estábamos viendo que el trabajo de Newton era asociar las caídas en la Tierra, las cosas que caen cuando usted la suelta y se caen solas, y las órbitas de los planetas de la Luna alrededor de la Tierra y de la Tierra y de los demás planetas alrededor del Sol. Y que él es el que se da cuenta de que esta fuerza invisible es la misma en ambos casos. Y entonces de nuevo pues vimos que estábamos siguiendo el patrón de Newton de querer hacer leyes matemáticas y decir que de nuevo toda la naturaleza y todo lo que pasa en el mundo pues se puede describir con matemáticas y las ventajas que eso tenía. Vimos en la PowerPoint anterior y las clases pasadas cómo se podía poner en forma de ecuaciones y de leyes todos los movimientos. Y de nuevo la idea básica para lograr ese gran avance de Newton de hacer leyes de movimientos universales, pues era asumir de nuevo que todo se movía automáticamente como una maquinita. De nuevo esto se va a llamar el universo mecanicista. Y es la idea de que el universo es como una máquina. Y que si usted sabe la fuerza y la masa, pues lo sabe todo. Y de nuevo todas las leyes pues se pasan tratando de ver qué le pasa a un objeto cuando usted le hace fuerza y definir lo que es la fuerza, cuáles tipos de fuerzas se pueden hacer y cómo se propagan unas con las otras. Y entonces pues de nuevo, como dijimos, Newton estaba preocupado por la fuerza que hacía que la luna se moviera alrededor de la Tierra y porque la luna no se nos cae encima y entonces cuando le cae la manzana en la cabeza, supuestamente según el cuento, pues él se da cuenta que estas dos cosas son lo mismo. Y entonces empieza a buscar de nuevo cómo tiene que ser esa fuerza y de qué debe depender viendo otra vez cómo caen las cosas en la Tierra y conectándolo por cómo se mueven las órbitas de los planetas y de la luna. Y entonces vimos que antes la gente cuando veía las cosas caer ni siquiera pensaba que eso era una fuerza. Ellos pensaban que eso era un movimiento natural de las cosas. Cuando usted las soltaba pues era algo natural que a ella le molestaba hasta el alto y querían estar abajo. Pero Newton se da cuenta de que no, de que se hace falta una fuerza porque ese movimiento, como Galileo describió, era un movimiento acelerado. Y entonces pues iba cambiando su velocidad yendo cada vez más rápido según iba cayendo y que para poder hacer eso necesitaba una fuerza. Y que como no se veía ningún contacto entre el objeto que cae y la Tierra o entre los planetas y el Sol, pues entonces él veía que esta fuerza tenía que ser como mágica, parecía magia negra y entonces pues parecía como que de nuevo la Tierra estaba haciendo hadas, cadáveras, patas de cabra y de pronto pues hacía que el objeto se cayera hacia el piso. Y él pues inventa esta idea de que debe haber una fuerza invisible porque de nuevo, si no, no se va a poder explicar con las leyes de movimiento que están explicando todos los demás movimientos perfectamente bien. Y como la ley decía que el efecto era la aceleración, pues de nuevo si usted averiguaba las aceleraciones y las masas, pues podía averiguar la fuerza. Y entonces en el caso de los planetas, pues de nuevo las leyes de Kepler que vimos en la película que vimos la otra vez, Kepler de nuevo había un astrónomo alemán que estuvo trabajando en cómo se movían los planetas y la forma exacta y las velocidades. Y entonces pues Nieto se da cuenta que para acelerar algo en un círculo, pues de nuevo tiene que haber una fuerza centrípeta hacia el centro. Así que de ahí saca que la fuerza de gravedad tiene que ir en dirección del centro de las órbitas, en este caso del Sol si son todos los planetas o de la Tierra si es la Luna la que está dando vueltas alrededor de la Tierra. Y que eso era una fuerza centrípeta y además de nuevo por un poco de geometría pues podía calcular cómo cambiaba la aceleración y se da cuenta otra vez de que mientras más lejos estén las cosas, menos se aceleran y que esta fuerza parece tener una dependencia con la distancia siendo de que de nuevo cuando están cerca las cosas pues se mueven rápido y se aceleran mucho y que la fuerza tiene que ser grande cuando estás cerca y más pequeña cuando te alejas. Y de nuevo mirando cómo caen las manzanas y las cosas en la Tierra y de nuevo él se montó en todo el trabajo que Galileo había hecho describiendo esto con ecuaciones matemáticas y viendo cómo era la aceleración pues la parte importante del trabajo de Galileo era que todo caía con la misma aceleración siempre que esa aceleración era de nuevo 980 centímetros por segundo ya se había medido, de nuevo Galileo había hecho todos los experimentos y viendo que eso no importaba de cuánto tú pesabas y por lo tanto eso le da una pista importante porque dice que esta fuerza tiene que tener una dependencia con la masa también que la fuerza de gravedad que hace la Tierra tiene que saber cuánto pesa el objeto y de nuevo eso viene porque según la segunda ley se supone que la aceleración dependa de la masa pero Galileo acaba de demostrar que la Tierra no depende de la masa y que todas las cosas caen con la misma aceleración así que para eliminar esa dependencia de la masa tenemos que decir que la fuerza tiene que saber cuánto pesa el objeto y de nuevo ser proporcional si usted pone un objeto más pesado pues la Tierra tiene que jalar más duro si pone el objeto más liviano la Tierra tiene que jalar más suavecito de nuevo por la tercera ley pues entonces dice si la fuerza de gravedad por ejemplo de la Tierra sabe cuánto es la masa de lo que se está cayendo digamos la manzana y depende de la masa de la manzana como por tercera ley la manzana también tiene que jalar a la Tierra pues entonces la manzana tiene que saber cuánto pesa la Tierra pero la tercera ley dice que estas dos cosas son iguales así que la moralidad aquí es que tiene que depender de las dos masas de la masa de la Tierra y de la masa del objeto y entonces él va a decir que esto es universal y que la fuerza va a depender de la masa de los dos objetos que se hacen fuerza uno al otro y de nuevo como ya por las leyes de Kepler se sabía que la la otra dependencia era la distancia pues él empieza a tratar de nuevo tratando de machar cómo cambia si es la misma fuerza otra vez hecha por la masa de la Tierra pues cómo cambia la aceleración en la superficie de la Tierra de nuevo que es 980 versus la aceleración de la Luna que es mucho más bajita y era de nuevo como 360 y entonces pues se da cuenta otra vez que la Luna es como 3600 veces más pequeña y como la Luna está 60 veces más grande pues de ahí saca la idea otra vez de que esto debe ir como el cuadrado de la distancia y de nuevo pues si usted pone algo dos veces más lejos la fuerza va a ser una cuarta parte si lo pone tres veces más lejos pues va a ser una nueva y la cosa es que esto cae bien rápido entonces pues la gravedad de nuevo es bien fuerte cuando las cosas están cerca pero según usted se las va llevando cada vez más lejos pues la gravedad va bajando bien rápido y de nuevo pues Newton dice parece que esas son todas las dependencias no depende de más nada obviamente el color la temperatura la forma otra vez de qué elementos están hechos nada de eso afecta y por lo tanto pues dice pues ya no hay que meter más ninguna otra dependencia aquí esto tiene que depender de esto nada más y entonces lo último que le falta es pues poner una constante de proporcionalidad para tener el valor correcto porque de nuevo si no le ponía esta G y simplemente multiplicaba la masa de la Tierra y la masa del objeto pues eso le iba a dar varios miles de millones de gramos y obviamente la fuerza no es tan grande eso va a decir de nuevo un misterio en la física porque la fuerza de gravedad es tan débil y este número G pues bien chiquito para que como ajustar el volumen de que te dé la fuerza correcta pero esto es una constante universal es decir este número no depende de nada y es el mismo para todo en el universo y de nuevo esto simplemente es como ajustar el tamaño de toda la gravedad en todo en el universo por esta constante que se llama pues la constante gravitacional de Newton se escribe con la letra G mayúscula y ya de nuevo usando la lógica pues Newton tiene suficiente información para decir que él no sabe que diache es esta gravedad y por qué la Tierra está haciendo esta fuerza invisible pero te puede calcular exactamente qué fuerza tiene que hacer ¿no? y dice que esto es universal y otra vez esto no solo va a ser las manzanas y las bolas cuando caen esto va a ser la luna dando vueltas alrededor de la Tierra esto va a ser los planetas dando vueltas alrededor del Sol después vamos a ver que el Sol está dando vueltas alrededor del centro de las galaxias que las galaxias giran unas alrededor de las otras y otra vez es la primera vez que alguien osa hacer una ley que describe todo en el universo entonces Newton dice que esto tiene que ser una ley que es válida para cualquier cosa no importa donde esté y no importa cuán grande sea él puede con esto describir cualquier movimiento gravitacional en el universo después vamos a ver que eso es terriblemente importante porque escalas otra vez astronómicas y cósmicas esta es la única fuerza que importa y de nuevo si usted quiere saber por qué el Sol brilla o por qué se formaron las estrellas o qué forma tiene la galaxia o qué le pasó al universo después del Big Bang todas esas preguntas la única fuerza de interés va a ser la gravedad y de nuevo a niveles cósmicos de nuevo cuando las cosas están horrendamente lejos a millones y millones de kilómetros de unas de las otras como pasa en el espacio pues es la única fuerza de interés y por tanto esto le da información a través no solo sobre los movimientos sino la historia la estructura cómo se forman y todas las cosas que van a pasar de dónde se formó el universo y de nuevo esto va a tener implicaciones serias porque otra vez como dijimos al principio esto es una cosa matemática automática mecánica y Dios no hace falta para nada Dios no decide nada aquí porque esto lo decide esa ecuación y aquí se empiezan a sacar las pruebas porque eso es una teoría y cómo usted sabe que eso que Newton está diciendo es verdad bueno la primera era que matemáticamente de nuevo no vamos a hacer el álgebra pero si usted cogía y decía bueno pues haz una que es verdad aquí está de nuevo el sol y está un planeta como estaba en el dibujo ¿no? aquí está el sol y aquí está este planeta y dice pues si yo pongo este planeta y le hago esa fuerza que dice Newton que supuestamente hay ¿cómo se va a mover el planeta? y de nuevo usa la segunda ley de Newton y pone de nuevo la masa por la aceleración hace el álgebra y ¡bam! efectivamente de ahí salen todas las leyes de Kepler y se puede demostrar otra vez que todo lo que Kepler había visto de cómo se movían los planetas es lo que tiene que pasar si usted tiene esa fuerza de gravedad y después se puede hacer más todavía y se puede demostrar matemáticamente que no hay ninguna otra fórmula que haga esto que si usted pone otra que no sea esta no van a salir esas esas leyes y no se van a mover que la única manera de explicar cómo se mueven los planetas es usando la teoría de gravedad de Newton y de nuevo eso le da un valor porque todo lo que uno ha visto otra vez por miles y miles de años sobre el movimiento de los planetas en el cielo encaja perfectamente con la ley de Newton de gravedad y dice otra vez la ley de Newton de gravedad es la única manera de lograr estos movimientos y eso pues de nuevo ya le daba otra vez esa idea de Newton de semidios y de persona que está pulseando con los dioses porque él está describiendo exactamente cómo se mueven los planetas esto explicaba también lo que Galileo había encontrado otra vez Galileo había encontrado que todas las cosas caían siempre con la misma aceleración y que eso no dependía de cuán alto lo tirara o no dependía de cuánto pesaran las cosas y entonces dice que la explicación de eso es que si usted de nuevo tenía la segunda ley de Newton que era ahora ve vamos a escribirlo aquí no sé si puedo siempre hacer esto era igual a F era igual M por A pues la fórmula de Newton la A era todo lo que no fuera la M así que si usted cogía todas las letras esta G la M grande la R todo lo que no fuera la M pues era la A y entonces obviamente aquí todo esto está aquí era la aceleración y entonces Newton ve de su fórmula que eso de nuevo es la explicación de por qué Galileo encuentra esas cosas maravillosas de que todo cae exactamente igual y con la misma aceleración siempre y que de nuevo es bien democrático y no depende de cuál es el objeto ni dónde está porque otra vez cuando usted está en la superficie de la Tierra ninguno de estos números cambia esto de nuevo es una constante universal y es la misma para todos los objetos en el universo aquí quien está jalando es la Tierra así que como la Tierra nos jala a todos y la Tierra solo tiene una masa pero obviamente todos los objetos van a ser jalados de la misma manera y aunque de nuevo esto cambia con la distancia y usted dice ah bueno pero si yo tengo esta manzana aquí más alta que esta pues debiera haber una diferencia pero uno ve que la diferencia es minúscula porque la R es la distancia desde el centro de la Tierra hasta donde esté la manzana pero de nuevo como la Tierra es una bola enormemente gigantesca que desde el centro hasta la superficie son 6.000 millas pues de nuevo a 6.000 millas si usted le pone 2 o 3 pies de más una milla son 5.280 pies así que otra vez multiplique 5.280 por 6.000 y eso le da de nuevo varios millones y de nuevo si usted tiene varios millones de pies que es la la distancia que va a poner en la fórmula pues da lo mismo ¿no? el hecho de que le pongo unos pies más unos pies menos este número es tan y tan y tan y tan grande y de nuevo es al cuadrado que la diferencia es minúscula y de nuevo para todas las cosas en la superficie de la Tierra a menos que de nuevo se las lleve como la Luna a varios miles de millas de distancia pues no va a notar la diferencia entonces se veía que de nuevo todos los objetos iban a tener la misma aceleración y esto se explicaba porque la forma de la ley de N entonces pues de nuevo esa era la razón por la cual Galileo había encontrado eso y ahora se explicaba otra vez porque todos esos números para nosotros son iguales de nuevo el único que cambia es la R pero cambia por un factor tan y tan y tan pequeño que no se nota por lo tanto de nuevo esta G que se llama la aceleración de gravedad es igual para todos los objetos en la Tierra y de nuevo Galileo encuentra eso pero no sabía por qué pasaban estas cosas y de nuevo le estaba extraño que el universo fuese tan bonito y tan simple y que todas las cosas se pusieran de acuerdo en cómo caer exactamente igual y que no hubiera ninguna diferencia entre una y la otra y aquí Newton explica por qué que está pasando esto de nuevo de acuerdo a su ley de gravedad pero lo que lo hizo verdaderamente importante es que Newton vivía en Inglaterra de nuevo Inglaterra en ese tiempo del siglo XVII era un imperio con una fuerza naval y de nuevo un comercio intercontinental enormemente grande y dependía mucho de los barcos y los barcos tenían este problema de las mareas de que a veces hay mucha agua y a veces hay menos y entonces si lo pone muy cerquita o está en marea baja pues el barco iba a encallar o se le hacía difícil salir y entonces la gente tenía que estar pendiente de las mares y no entendía por qué pasaba esto de que el agua a veces había mucha agua y subía y después bajaba y esto de nuevo parecía ocurrir medio a lo loco y un gran éxito de este sistema fue decir mira lo que está pasando aquí es que la luna cuando está orbitando la tierra pues hace una fuerza y jala parte y entonces vamos a ver ahora un pequeño video que explica por qué ocurre este embonchamiento lo que va a pasar es que debido a la gravedad pues el agua va a formar como esta especie de cinturón o de huevucho y que cuando la tierra está dando vueltas y pasa por ahí pues los países que estén pasando por aquí debajo van esto está obviamente tremendamente exagerado aquí está muy bien muy exagerado pero cuando pasa por este lugar pues como esto tiene mucha agua esto va a ser la marea alta y cuando pase por acá porque la tierra va a estar dando vueltas y girando sobre su eje pues va a ser baja y que es de nuevo la tierra dando vueltas dentro de este cinturón de agua pero vamos a verlo de nuevo aquí vamos a explicarlo después al final pero se ve mucho mejor en el video así que de nuevo es un video corto Y para entender las tides, comenzamos con la gravedad. La gravedad es una fuerza, y es una fuerza con distancia. Una cosa importante es que es que la gravedad es que la gravedad es el centro de la masa de un objeto, no a la superficie de la superficie. Una manera de pensar en el centro de la masa de un objeto es la posición de la superficie de un objeto de toda la masa. Y esa nueva física se llama el centro de gravedad. Y otra vez, en la fórmula que uno usa en la ecuación, otra vez, esa R, pues se va a medir desde lo que se llama el centro de gravedad. En la Tierra y en los planetas, como esto es esencialmente redondo, pues el centro es el centro del círculo, pero si son objetos irregulares y hay más peso en un lado, pues esto es como hacer una especie de promedio de donde está toda la masa y sacar en promedio, como sacar el promedio de un examen, donde debe de estar el objeto y entonces esa, la distancia de ahí, de ese centro de gravedad se llama, es lo que aparece en la fórmula. De nuevo, nosotros no notamos eso, pero de nuevo, como la otra vez, la fuerza de gravedad. Depende de la distancia, pues dice, ese efecto de que la Tierra jala más duro los pies de que su cabeza, que su cabeza de nuevo tiene una fuerza de gravedad un poquito más pequeña, pero como dijimos, ese efecto, como esta distancia desde el centro de la Tierra es tan grande, pues de nuevo es del orden de .00005%, de nuevo una... 5 o 100 milésimas de diferencia. Y eso es demasiado tan pequeño para que puedas verlo. Pero, ¿qué si fueras más? Pues, el más 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 que el más más que el más que el más que el más es, la más que el más de la frente del Tierra es de la Tierra y la menos la fuerza de la Tierra. Si fuese, digamos, 300 kilómetros talla, la fuerza de gravedad se podrían caer en lo de 10% de tu cabeza. Eso probablemente sería suficiente para la vista si fuese de estar de asfixión y, ya sabes, 300 kilómetros talla. This change in the force of gravity over distance is what astronomers call the tidal force. When you have a massive object affecting another object with its gravity, its tidal force depends on several factors. For one thing, it depends on how strong the gravity is from the first object. The stronger the force of gravity, the stronger the tidal force will be on the affected object. It also depends on how wide the affected object is. The wider it is, the more the force of gravity from the first object changes across it, and the bigger the tidal force. Finally, it depends on how far the affected object is from the first object. The farther away the affected object is, the lower the tidal force. Entonces vemos que esta fuerza de marea es la diferencia. Si usted tiene un objeto grande como un planeta, entonces va a haber una diferencia entre la gravedad de un lado y la gravedad del otro lado. Y eso obviamente depende obviamente de cuán cerca esté el objeto, en este caso la luna. Pues si la luna está mientras más cerca esté, pues más grande va a ser esa fuerza de marea. Pero va a depender otra vez de cuán grande sea la tierra y cuál es la diferencia entre el lado que queda mirando para la luna y el lado que queda en el lado opuesto de la luna. Así que depende de todas estas cosas, como vamos a ver. Force will be. Tides depend on gravity, and if gravity is weaker, so is the tidal force. The overall effect of the tidal force is to stretch an object. You're applying a stronger force on one end than you are on the other. So you're pulling harder on one end. That'll stretch it. And this is where tidal forces become very important. Y entonces la fuerza de marea, como dijimos, lo que va a hacer otra vez es que va a coger la tierra y la va a estirar. Obviamente como la tierra sólida no se estira mucho, pues esa diferencia no va a ser tan notable como van a ver. Pero el agua como puede fluir, pues sí se estira mucho. Y entonces lo que va a hacer es que de nuevo la luna o el sol, porque van a ver que el sol también tiene gravedad y tiene efecto, pues van a estirar el agua. Y entonces van a, el agua como fluye, pues se estira mucho y como les dije, va a formar este cinturón o este huevucho de agua alrededor de la tierra. Y entonces vamos a ver el agua. Y entonces vamos a ver el agua. Y entonces vemos que esto es creado en los dos lados, porque de nuevo este lado, la luna lo jala bien duro y se mueve para acá, pero el centro de la tierra también lo jala bien duro y se mueve un poquito para acá y este casi no se mueve y por lo tanto esta no se mueve mucho de donde está. Todos los demás sí se mueven cuando la luna lo jala y entonces de nuevo el efecto es crear de nuevo esta especie de huevucho de agua. Porque de nuevo el agua es el que va a responder más a estas fuerzas. Y entonces pues de nuevo el agua en la tierra no va a estar igual en todos los sitios. Va a haber mucha agua donde está la luna y va a haber poca agua donde no está la luna, lo que está a 90 grados o mirando en la dirección opuesta donde está la luna. Y entonces usted va a ver ese efecto de las mareas primero, de que a ciertas horas del día va a haber un montón de agua y el nivel del mar sube y después baja. Eso también depende obviamente de cuán hondo es el mar enfrente de esa costa. Eso va a depender de nuevo de cuánta agua hay aquí para cuando usted pase ver el efecto. Así que depende, es diferente en diferentes lugares de la tierra. No es igual en todos los lugares de la tierra. Second, the earth is spinning. If you're on a part of the earth facing the moon, you're at high time. Six hours later, a quarter of a day, the earth's rotation has swept you around to the spot where it's low time. Six hours after that, you're at high tide again. And then another six hours later, you're at low tide for the second time that day. Finally, a day after you started, you're back at high tide once more. And that's why we have two high tides and two low tides every day. Very generally speaking, the ocean tide causes the sea level to rise and fall by a meter or two every day. Incidentally, the solid earth can bulge as well. It's not as fluid as water, but it can move. The tidal force stretches the solid earth by about 30 centimeters. Y entonces una vez que de nuevo las dos se estiran, pero obviamente como el agua de nuevo fluye, pues puedes cambiar del orden de dos o tres metros. Mientras que de nuevo la parte de la tierra que se estira, pues está más que 30 centímetros. De nuevo, no muy grande. Y de nuevo, comparado con el tamaño de la tierra, pues eso es despreciable. Y ahora va a haber este otro efecto también complicado. De que por fricción, pues la tierra cuando está dando vueltas se lleva parte del agua y entonces de nuevo hay un lag. Eso quiere decir que como la tierra está dando vueltas, pues la parte que está más alta de agua, por esto no va a estar en la línea de la luna, va a estar un poquito más adelante. Y otra vez, eso va a depender otra vez en diferentes mares de cuán hondo es el mar, porque eso es un efecto de fricción. O sea, es que la parte sólida de la tierra, de nuevo como que empuja el agua y la mueve para el frente. Y entonces de nuevo va a haber una diferencia aquí dependiendo de cuán hondo sea esta parte del mar que está pasando por aquí. Si es muy hondo, pues hay mucha agua y no la puede mover mucho. Si es más superficial o más ralita, pues la mueve mucho más. Y entonces este efecto va a depender en los diferentes continentes. Y aunque es bien lento de nuevo, como él explica, y el otro efecto es que ese movimiento de la agua de la tierra hace que la órbita de la luna vaya creciendo. Y entonces la luna se va separando cada vez de la tierra más, pero obviamente es horrendamente lento, a la misma velocidad que crece en las uñas. Pero en varios millones de años eventualmente vamos a perder la luna por esa razón, porque eventualmente se va a estar tan lejos que se va a despegar de la tierra y se va a perder en el espacio. Ahora, now get this, the moon has gravity. Just as the bulge is pulling the moon ahead, the moon is pulling the bulge back, slowing it down. Because of friction with the rest of the earth, this slowing of the bulge is actually slowing the rotation of the earth. Y el otro efecto es ese, que entonces eso juega para los dos lados, y la luna al jalar el agua para atrás, pues el agua le hace fricción a la tierra y va parando la tierra. Y de nuevo, pues la tierra se está parando lentamente, y los días se van volviendo cada vez más largos, pero cada vez el efecto es terriblemente pequeño. Y creo que de nuevo, desde el principio del siglo XX, del 1900 hasta ahora, que han pasado como ciento y pico de años, pues el efecto es menos de un minuto. El efecto es menor, pero también es measurable. Ok, let's get a little change of perspective. Everything I've said about the moon's tidal effect on the earth works the other way too. The moon feels tied from the earth, and they're pretty strong, because the earth is more massive and has more gravity than the moon. Just like earth, there are two tidal bulges on the moon, one facing the earth and one facing away. Long ago, the moon was closer to the earth and spinning rapidly. The moon's tidal bulges didn't align with the earth, and the earth's gravity tugged on them, slowing the moon's spin and moving it farther away. As it moved farther away, the time it took to orbit once around the earth increased. Its orbital period got longer. Eventually, the lengthening rotation of the moon matched how long it took to go around the earth. When that happened, the axis of the bulges pointed right at the earth. That's why the moon only shows one face to us. It spins once per month and goes around us once per month. If it didn't spin at all over that month, we'd see the entire lunar surface. But since it does spin once per orbit, we only ever see one face. This is called tidal walk. Y ese es otro efecto que, de nuevo, como lo mismo pasa de que la tija hace que la luna vaya cada vez más lento, más lento, más lento. Y eso hace que la cara que nosotros vemos de la luna sea siempre la misma. Porque mientras ella va dando vueltas, está dando vueltas alrededor de la tierra. Y entonces estas dos cosas encajan. Y siempre vemos la misma cara de la luna. And it's worked on nearly every big moon in the solar system. Tides from their home planet have matched their spin in orbital period. These moons all show the same face toward their planet. No, wait a second. If the moon has gravity, which causes tides, and is the root cause behind all these shenanigans, what about the sun? It's even bigger than the moon. Tides depend on the gravity from an object and your distance from it. The sun is far more massive than the moon, but much farther away. These two effects largely cancel each other out. And when you do the math, you find the sun's tidal force on the earth is just about half that of the moon. Y aunque de nuevo parece extraño porque el sol es bien grande, pero de nuevo como la fórmula otra vez es la eje cuadrado, aunque este AM de la masa del sol es mucho más grande, la distancia es tan y tan y tan lejos que cuando usted ve estas dos cosas esencialmente se cancelan. Y la fuerza de gravedad del sol para nosotros es la mitad de la de la luna. Por lo tanto, las mareas de la luna son más importantes que las mareas del sol. Porque la luna está mucho más cerca, aunque pesa menos. Moons. The way the sun's tidal force and the moon's tidal force interact on earth depends on their geometry, which changes as the moon orbits us. At new moon, the earth, moon, and sun are in a line. The moon's tidal force. Y entonces se van a sumar. Y entonces la marea más grande va a haber cuando las dos cosas estén en línea. Cuando la luna esté pasando del mismo lado del sol, pues las dos fuerzas se van a sumar y esta va a ser la marea más grande y eso se le llama la marea de primavera o spring tide. Tidal force aligns with the sun's reinforcing it. This means we get an extra high high tide and an extra low low tide on earth. We call this the spring tide. When the moon is at first quarter, the tidal bulge from the moon is 90 degrees around from the sun's. High tide. Y entonces cuando pasa lo opuesto de que la luna está en una dirección y el sol está en la dirección opuesta, pues esta va a ser la más bajita. Porque esto está tratando de que el agua crezca en esta dirección, pero la del sol está jalando. Y de nuevo, aunque la de la luna gana y la marea alta otra vez va a ser más o menos la dirección de la luna, entonces aquí son mucho más bajitas que cuando estaba pasando por aquí. Y entonces va a ver ese cambio de que no solo hay marea alta y marea bajas y marea alta, sino que van a ver que las mareas van a ir creciendo a lo largo del mes y después vuelven a bajar de nuevo. Y esto se le llama nip tides. No sé cómo se llama en español. Debo buscarlo después. High tide from the moon overlaps low tide from the sun. We get a slightly lower high tide and a slightly higher low tide. We call those nip tides. The pattern repeats when the moon is full. The moon, earth, and sun fall along a line again and we get spring tides. A week later, the moon is moved around and we get nip tides again. Not only that, the moon orbits the earth on an ellipse. When it's closest to us, we feel a stronger effect. If that also happens at new or full moon, we get an added kick to the spring tides. This is called the proxigean tide and can lead to flooding in low-lying areas. Unless you live on the coast, I bet you had no idea tides were so complex. Tides are universal. They work wherever there's gravity. If two stars orbit each other, each raises a tide in the other. Just like the earth and moon, that can slow their spin and increase their separation. Many planets orbiting other stars may be tidally locked to those stars. Near a black hole, where the gravity is incredibly intense. The tides are so strong, they would pull you like taffy into a long, thin stream. Astronomers call this effect spaghettification. No, seriously, that's what we call it. Today, you learn that tides are due to the changing force of gravity over distance. And then, of course, in terms of history, Newton became famous because he explained again all these strange effects that people didn't understand. And now they know what they need. And they know what they need. And then, of course, he can explain again what the role of the moon. But, of course, because there is a difference. porque de nuevo esto no machaba perfectamente la luna y dependía de los países. Y de nuevo, entendiendo otra vez cómo funciona la gravedad, pues otra vez Newton puede explicar perfectamente y matemáticamente cuándo debe haber marea y cuándo debe haber baja. Y de nuevo lo puede hacer perfectamente bien. Cuando hace la matemática le sale exactamente correctamente. Y otra vez en Inglaterra, esto sí que los impresionó. Porque de nuevo, por miles y miles y miles de años la gente no entendía las mareas y ahora entienden y pueden predecir exactamente cuándo va a haber marea alta y cuándo va a haber marea baja. Y de nuevo para un país donde toda su riqueza y todo su comercio dependía de barcos, pues esto era tremendamente importante. Y otra vez, esto hizo que Newton se volviera otra vez una especie de Ricky Martin en Inglaterra, de que todo el mundo hablaba de él y todo el mundo decía, ¡Ah, este hombre sí que es bien inteligente! Y ha resuelto estos misterios del universo que nadie entendía por miles y miles de años. Y que de nuevo con su teoría de gravedad se pueden entender perfectamente bien y se puede otra vez calcular matemáticamente el efecto y darse cuenta de que efectivamente eso es lo que está pasando. Otro problema que hubo es que de nuevo la gente se dio cuenta de que las leyes de Kepler no eran exactas y cuando tenían buenos telescopios se daban cuenta de que a veces fallaba. Esencialmente el problema, otra vez vamos a tratar de dibujarlo aquí, era que la ley de Kepler decía que debía seguir esta figura que llamaba una elipse, pero entonces el planeta como que se salía de la elipse y no pasaba exactamente por la figura sino que se salía. Y era porque de nuevo, si está pasando cerca de un planeta, este planeta lo va a jalar en esta dirección. Y entonces pues se iba a salir y entonces la gente se dio cuenta de que los planetas como también hacían gravedad, que no era solo el Sol el que hacía la gravedad, que de nuevo era el responsable de la forma y del movimiento del planeta, sino que habían estas pequeñas desviaciones, porque si había otro planeta pasando cerca por ahí cuando usted estaba pasando en ese momento, pues iban a ver estas pequeñas desviaciones que se veían con telescopios, pero se dieron cuenta de nuevo de que eso hacía que las leyes de Kepler, que se hacían para casi todo el tiempo, solo el Sol era lo único que estaba jalando al planeta, y de nuevo estas desviaciones son horrendamente pequeñas, pues la gente se da cuenta. Pero entonces viene un efecto bien interesante, que es descubrir un planeta nuevo. Y es que la gente se dio cuenta de que Urano, que era el último planeta que habían descubierto, empiezan a ver una de estas perturbaciones, pero no se veía ningún planeta cerca. Y entonces la gente sospecha de que tiene que haber otro planeta ahí para lograr esta perturbación. Y entonces unos señores llamados Leverry y Adams cogen la ley de Newton y calculan exactamente si esto se movió por tanto y por tanto tiempo, vamos a calcularlo otra vez. qué masa tiene que tener el planeta y a qué distancia debe de estar para que logre la fuerza que usted quiere. Y entonces ellos predicen que ahí debe de haber un planeta, y entonces llaman al observatorio y apunta el telescopio en tal lugar que debe haber un planeta de este tamaño con esta masa y que se debe estar moviendo a esta velocidad por ahí. Y cuando ponen el planeta, ¡ta, ta, 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 ta! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Efectivamente! lo que decía la ley de Newton que decía que ahí tenía que haber un planeta ahí hubo un planeta exactamente y a Neptuno lo descubrieron por matemáticas y de nuevo cuando la gente vio esto decía wow, este Newton está fuera de liga este hombre ya está otra vez pulseando con papá Dios y te puede decir si existen planetas o no existen planetas y te puede decir exactamente como si él fuera Dios y hubiese creado ese planeta de la nada obviamente eso no fue lo que pasó él simplemente lo descubrió usando su ley pero de nuevo la gente quedó tremendamente impresionada con la ley de gravitación de Newton porque permitía descubrir planetas nuevos y entonces ven que esto de nuevo tiene una aplicación tremendamente grande y otra vez nos da un poder y un conocimiento sobre el universo increíblemente impresionante y lo otro era que el problema que Newton había tenido a través de que él no sabía cuál era la masa de la luna y la gente no sabía cuánto pesaba la Tierra pues también lo podemos hacer porque sabemos exactamente cuánto es 980 y de nuevo ya uno podía saber el tamaño de la Tierra de nuevo entonces sabía del tiempo de los griegos de la Tóstenes más o menos y entonces decía bueno como yo sé este número hice este el único que me falta averiguar es este si averiguo este pues te puedo saber cuánto es la masa de la Tierra y calcular cuánto pesa la Tierra y entonces este señor llamado Cavendish pues hizo este experimento bien famoso de tratar de medir esas E midiendo cuál es exactamente la fuerza de gravedad entre unas bolas de acero o de plomo bien pesada y unas chiquititas que tenía aquí esto ha sido una fuerza y entonces esto movía levemente de nuevo estos son de nuevo micrómetros microscópicos pero si usted tenía de nuevo una luz de luz aquí pues eso era suficiente para poder medir la desviación de la luz este por interferometría y entonces él hace este experimento bien exquisito y bien limpio y puede medir exactamente cuánto es la constante G que como dijimos pues de nuevo es como del orden de 6 por 10 a la menos 11 si usted usa kilogramos para la masa y kilómetros para la la distancia y eso le permite pesar la Tierra y entonces pues así es la primera vez que los seres humanos averiguamos cuánto pesa la Tierra y de nuevo pues vamos a averiguar que la Tierra pesa 6 por 10 a la 24 y de nuevo 10 a la 9 es un billón y 9 y 9 son 18 y 9 por 3 no llega a 3 pero de nuevo 18 menos 24 son 6 así que un millón de billones de billones de kilogramos la Tierra de nuevo es una cosa horrendamente pesada y pesa tremendamente mucho pero es impresionante que ya otra vez gracias a Newton y su ley podemos averiguar exactamente cuánto pesa la Tierra y si sabemos cuánto pesa la Tierra eso sirve de nuevo como boost trap porque de ahí podemos saber cuánto pesa la Luna podemos saber cuánto pesa el Sol porque de nuevo ya después que usted tenga uno de los números todos los demás lo sabe en la fórmula ¿no? así que si sabe uno de nuevo sabe la masa de la Tierra y ve como la Tierra orbita pues puede calcular la masa del Sol y si ve como la Luna orbita pues puede calcular la masa de la Luna y de nuevo después podemos calcular la masa de la galaxia y eso es lo próximo que vamos a hacer ya a niveles más cósmicos podemos contestar esta otra pregunta que la gente se había hecho en toda la vida cuántas estrellas hay en el cielo y de nuevo como uno sabía cuántas estrellas había y otra vez eso era bien difícil y nadie sabía y pensaba que ese número era infinito pero no si usted sabe cómo se mueve el Sol alrededor del centro de la galaxia otra vez y sabe la masa del Sol pues sabe cuánto pesa la galaxia y por lo tanto lo divide entre la masa del Sol y eso le dice la cantidad de estrellas que debe de haber ahí y de nuevo ese número como del orden de 250 billones con B de estrellas y otra vez todo eso conocimiento antes la gente pensaba que estas preguntas eran imposibles de contestar que eso solo lo sabía Dios y la pregunta pues Dios sabe es el único que sabe cuántas estrellas hay en el cielo de Dios pero no nosotros lo podemos saber si sabemos la ley de Newton y entonces otra vez pues podemos otra vez empezar a obtener un conocimiento otra vez a nivel astronómico y a nivel cósmico y de nuevo saber también la Tierra esto le da de nuevo muchísima información porque si usted sabe la Tierra y el tamaño puede sacar la densidad y entonces vamos a ver otra vez que la densidad de la Tierra es mucho mucho más grande que la que nosotros vemos en la superficie y que de nuevo nosotros vivimos en la parte de afuera que es una cascarita donde está esta Tierra suelta y las piedras pero eso tiene mucha menos densidad y vamos a averiguar que la Tierra es una bola de hierro esencialmente y que el centro de la Tierra es hierro derretido y que de nuevo es un elemento mucho 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 más denso que las rocas y los minerales que nosotros vemos en la superficie así que de nuevo esto nos da otra vez información sobre la estructura interna de la Tierra y cómo se formó y de nuevo los científicos le pueden sacar un montón de cosas a esta información y vamos a terminar de nuevo porque de nuevo a nosotros nos interesa la gravedad porque otra vez vamos a asociar la gravedad con la energía potencial de cuando algo cae y como dijimos cuando algo se está cayendo y se está moviendo pues parte de ese movimiento va a venir de gravedad y por lo tanto lo vamos a asociar con lo que se llama la energía potencial en el próximo pero antes queremos hacer otro problema filosófico que da esto porque el argumento es todas estas cosas de nuevo como dice Newton al principio hacen que el universo se considere como si fuera una máquina la idea otra vez que otra vez usted puede calcular exactamente de qué está hecha la tierra y qué tamaño tiene y cómo se va a mover y por dónde va a pasar y cuándo va a ir lento y cuándo va a ir rápido y de nuevo uno veía que todas estas cosas lo podían calcular los hombres y que no era muy difícil que la fórmula era bastante sencillita y fácil de manejar y otra vez pues la gente se da cuenta de que esto está determinado de nuevo un señor llamado a la plaza va a hacer esta idea de escribir exactamente cómo se forma la tierra y cómo se formó el sol y escribe de nuevo usando la ley de gravedad cómo él cree que se formaron la tierra y cómo se formó el sol y escribe un libro llamado El sistema y origen del mundo y de nuevo el libro se hace muy famoso en toda Europa y Napoleón que era el presidente Bergey de Francia en ese momento pues lo llamaba porque él era francés y le dice que como diablo él escribió un libro sobre cómo se forma y cómo funciona el mundo y no mencionaba a Dios en todo el libro y él le dice pues no me hizo falta esa hipótesis y de nuevo empieza a coger esto del ateísmo de que la gente se da cuenta de que si es verdad que estas leyes de Newton funcionan tan bien como aparentemente están funcionando Dios se vuelve completamente innecesario e inútil y no lo necesitamos para nada y entonces crea este problema del determinismo porque todas estas ecuaciones si usted sabe otra vez exactamente dónde está y cuánto pesa eso es todo lo que necesita saber y esto le dice exactamente cómo se va a mover por todo el gesto del tiempo y usted puede saber todo el futuro y además de nuevo puede hacer lo mismo para atrás y saber todo el pasado y decía pues si es verdad que las leyes de Newton funcionan como esta de gravedad pues nosotros pudiéramos saber todo lo que ha pasado en el pasado y podemos saber todo lo que va a pasar en el futuro y eso de nuevo es como la idea del destino de que lo que va a pasar va a estar determinado o fijado por las leyes de la física no por Dios y no por el libre albedrío de los seres humanos que nosotros pensamos que nosotros somos los que decidimos que va a pasar en el futuro y que el futuro no existe porque nosotros tenemos esta capacidad de cambiarlo pero van a ver que nosotros estamos hechos de átomos y los átomos se mueven de nuevo siguiendo leyes matemáticas y que por tanto nosotros somos también parte de la máquina y entonces el argumento era este de que si todo en el universo es material y no existen de nuevo espíritus ni dioses porque no hacen falta y está hecho de átomos y todos los átomos siguen leyes iguales o bien parecidas a las leyes de Newton decimos igual y bien parecidas porque después vamos a ver como les dije que las leyes de Newton no son exactamente ciertas pero su forma matemática sigue siendo válida a la hora de hacer este argumento y de nuevo si todas las fuerzas y de nuevo van a ver que solo existen cuatro fuerzas en la física además de la gravedad pues está la fuerza electromagnética y de nuevo como les dije Maxwell va a hacer este mismo trabajo que Newton hizo para la fuerza de gravedad para las fuerzas eléctricas y magnéticas y las otras van a ser las fuerzas de nucleares que después cuando descubren de nuevo la estructura de los átomos y de los núcleos pues van a tener dos fuerzas nucleares que también tienen la misma forma matemática de la de Newton y entonces la conclusión es esta otra vez si todo lo que existe son átomos y todos los átomos siguen estas leyes pues de nuevo si usted sabe dónde están los átomos en este momento eso le va a determinar cuáles son las fuerzas lo cual le va a determinar para dónde se van a mover lo cual va a determinar la próxima fuerza lo cual va a determinar para dónde se va a mover y de nuevo este sistema va a ser como si fuera un reloj o una máquina y dice de nuevo que todo en el universo está determinado por la física y que de nuevo todo lo que va a pasar en el futuro pues ya está escrito y si sabes dónde estaban todos los átomos en el momento del Big Bang cuando se formó el universo todo lo que va a pasar de ahí en adelante tiene que seguir por precisión matemática este movimiento de los átomos y que por tanto otra vez usted no tiene ninguna capacidad de cambiar nada y que el día que usted se va a morir pues va a ser el día en que su átomo va a descuaginarse y usted se va a morir el día que usted se va a casar que usted va a comer de desayuno de aquí a 30 años pues todo eso está ya determinado por los átomos y es esta idea del destino o fate que dicen en inglés de que todo ya está escrito y va a pasar extrañamente los religiosos como piensan que Dios lo sabe todo que creen en Dios no creen mucho en la física piensan de nuevo que si Dios lo sabe todo pues también sabe lo que va a pasar en el futuro y ellos también tienden a creer que el universo está determinado obviamente ellos creen que está determinado por Dios pero de nuevo mucha gente cree en esto del libre albedrío después ponemos un foro de discusión a ver cuál de las dos usted cree si usted cree que usted tiene el libre albedrío y que el futuro no existe porque qué va a pasar mañana eso lo decide usted y no lo deciden los átomos o las leyes de la física o si usted no es más científicamente minded o sea su mente está más cree más a la física y este tipo de argumentos de los físicos según Newton pero vamos a terminar aquí ok esta clase por el día de hoy ya de nuevo estamos terminando con esto voy a hacer ahora la parte próxima de definir lo que es trabajo energía y potencia en máquinas y de ahí en adelante pues de nuevo vamos a hacer otra vez los grupos de nuevo como dijimos otra vez ya deben estar trabajando en la presentación de los grupos que va a ser las últimas dos semanas de clase que nos quedan después de esta de St. Giving así que me voy a mandar de nuevo ya mismo el email a los del grupo uno y dos que ya deben de hacer esto para la próxima semana y si tienen problemas otra vez me llaman me escriben me mandan mensajes por Moodle o lo escriben en los foros de discusión que tenemos aquí y pues creo que con eso es suficiente nos veremos la próxima vez bye chau